Música Conmigo te rompe, conmigo te rompe Te estoy dando deseo, toda la noche la música sigue y ahorita te revuelca, conmigo te rompe Dime donde Conmigo te rompe Dime donde Conmigo te rompe Siéntate conmigo, dale, no te vayas, que después de aquí nos guinemos para la playa Y ahora, no me digas que no vas a drogar, si me sientas yo me suelto y te quito la ropa, dale No quieras de que tú eres brava, mame Conmigo te rompe la disco, ya vencido voy a seducirte gastando repares Recoge lo tuyo y dale Yo no sé por qué, tú eres perreo, yo te asompo bien Dame un trajeo, yo sé que tú sabes que no somos peos Tú estás mirando y yo lo veo Yo no sé por qué, tú eres perreo, yo te asompo bien Dame un trajeo, yo sé que tú sabes que no somos peos Tú me estás mirando y yo lo veo Yo estoy bajando, deseo Toda la noche la música sigue y ahorita te revuelca, conmigo te rompe Dime donde Conmigo te rompe Dime donde Conmigo te rompe Como quiera, tú sabes que eres mi nena, que es lo que tú esperas para llegar al momento No pregúntes, déjate y empecé y te provoco a lo loco Es que a ti te gusta, suelcate y revuélcate Déjame suelcarte para complacer mis ansiedades De que sean miedos y saborearte Ya veo que lo tuyo sí vale la pena Empecate conmigo para que tú veas Y yo no sé por qué, tú eres perreo, yo te asompo bien Dame un trajeo, sé que tú sabes que no somos peos Tú me estás mirando y yo lo veo Y yo no sé por qué, tú eres perreo, yo te asompo bien Dame un trajeo, sé que tú sabes que no somos peos Tú me estás mirando y yo lo veo Yo estoy bajando de cielo Toda la noche la música sigue y ahorita te revuelta Conmigo te rompe Dime dónde Conmigo te rompe Dime dónde Conmigo te rompe Conmigo te rompe Dime dónde Conmigo te rompe Conmigo te rompe Dime dónde Conmigo te rompe ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.